Unos trabajos arqueológicos en el castillo de Hossab, en la provincia de Van, en el sureste de Turquía, han sacado a la luz un queso de entre 200 y 250 años de antigüedad. Se trata de restos del famoso queso de hierbas de Van, hecho con una mezcla de hierbas propias de la región. El coordinador de los trabajos, el profesor Mesmet Top, ha explicado que estos restos de sustancias orgánicas se localizaron durante los trabajos de excavación y restauración de un castillo medieval. Uno de los métodos para conservar el famoso queso de hierbas de Van es enterrarlo bajo la tierra en estas vasijas, una tradición que aún se mantiene hoy en día. Lo hemos comprobado arqueológicamente durante las excavaciones del castillo de Hossab. El queso se calcificó y se depositó en las vasijas. Podemos decir que es de hace 200 a 250 años. Los restos del queso serán ahora examinados por parte de químicos e ingenieros de alimentación. Un queso de 250 años. Un queso de 250 años.